¿Quién dijo que en el cine no se pueda disfrutar del arte? Varias promesas del mundillo se han atrevido a recrear la obra Big Splash, del británico David Hockney, para dar comienzo a la inauguración del tercer ciclo de documentales del arte. Se van a lucir estos documentales en una pantalla grande, donde estás atento, donde vas a asumir todo eso que estás viendo ahí y además vas a disfrutarlo y gozar, te vas a trasladar a esa época, especialmente los clásicos. Hasta el 14 de junio los cines Aragonia y Palafox proyectarán una serie de 12 documentales sobre la vida y obra de los más grandes artistas internacionales como Munch, Rembrandt o el mismísimo Goya, con el objetivo no solo de aprender, sino de disfrutar del arte. Son unos documentales muy didácticos, tanto como para estudiantes y gente que está interesada en el mundo del arte, pero también no solamente vamos a centrarnos en este tipo de gente, pero que también son para disfrutar, para disfrutar para todo tipo de personas. Rafael, de Lord of Arts, será el encargado de dar comienzo a este ciclo el día 30 de noviembre. Después, talleres y actividades realizados en los propios cines de la mano de museos como el de Goya o Diocesano, seguirán abriendo el apetito de los más artistas.